asados el gordo grill 100% especializado en asados hamburguesas artesanales picadas chorizos chuzos y mucho más visita nos disfruta de nuestros productos bebidas y jugos naturales estamos ubicados en nuestra nueva sede en el municipio itagüí sector playa rica carrera 52 al número 44 47 solicita a tu domicilio el número 301 778 2892 asados el gordo grill oliver james mi amigo bienvenido a mi país tengo derechos así donde crees que está tengo derechos tengo derechos los únicos derechos que tienes aquí son los que yo te doy preparen uno dos pasen ¡Azimua! ¿A dónde iría si el mundo no tuviera límites? ¿Si pudiera desafiar todas las fronteras? ¿Si pudiera ser jinete del viento? ¿A dónde llegaría si todos los caminos estuvieran abiertos para mí? ¿A dónde iría? ¿Si pudiera volar? ¿Si fuera libre? ¡Libre para moverme! ¡Libre para moverme! Estamos ubicados en nuestra nueva sede en el municipio de Itagüí, sector Playa Rica. Carrera 52A, número 4447. Solicita tu domicilio el número 301-778-2892. Asados El Gordo Gris. El Gordo Gris. Así es, que aprendan de ti. Bueno, cuéntanos cómo fueron tus inicios. ¿Cómo empezó esta carrera musical para ti? Hace muchos años. Yo llevo ya 15 años haciendo música. Empezamos haciendo música en la casa, como todo el mundo, grabando en un computador en la casa, haciendo maquetas. Entonces, nosotros empezamos haciendo hip hop. A mí me incursionó un amigo en la ciudad de Cali. Yo vengo de Cali, nacido en Buenaventura, criado en Cali y moldeado en Bogotá, Medellín, en muchas ciudades que he estado trabajando fuertemente con la música. Bueno, cuéntanos cómo ha sido ese proceso de consolidación de tu carrera, ¿cierto? Tú ya tienes una amplia trayectoria en este mundo de la música, pero yo sí quiero saber de pronto qué ha sido lo más difícil. O sea, como todo, hay aspectos difíciles y también qué ha sido lo que más has disfrutado. Pues, como te digo, pues es complicado porque nosotros mismos hacemos la música, nosotros mismos producimos, nosotros mismos hacemos los videos, hacemos todo. Ok. Es complicado porque somos artistas emergentes y… pero pues pienso que lo más bonito es como esa aceptación que tiene la gente con la música que hacemos. O sea, tratamos de transmitir lo que nos gusta hacer y la gente pues lo adopta de una buena manera. Y hay un buen apoyo, una gran… una gran… pues como… Acogida. Sí, mucha acogida de las personas, pues, allegados y gente que no conoce el proceso como tal. Y pues siento que ha tenido una buena aceptación. Súper. Preto, ¿cómo te defines como artista? Porque en medio como de tanta competencia y todo eso, ¿qué crees que te diferencia de los demás? No, pues, yo creo que es como la esencia. A mí no me gusta como hacer de pronto cosas que no siento hacer o que en realidad no vivo. Yo trato de plasmar lo que en realidad siento, lo que quiero transmitir. Por ejemplo, nosotros hacemos mucha música, es como mucha música discotequera. Ajá. Como para… Como para bailar. Para bailar, a la chica se le gusta el perreo. También hacemos… hemos hecho muchas canciones de hip hop como… también referente pues al hip hop y a la… y a la… y a la… y a la rumba como tal. Eso es como lo que nos marca y nos… 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 diferencia a nosotros pues de lo que hacemos. Listo. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito ya de tu música, ¿cierto? Hablemos de tu canción Te Activo, así se llama, ¿cierto? Sí, Te Activo. ¿Cómo fue el proceso de creación de esta canción? ¿Cómo nació? Cuéntanos todo. Pues, muy bacano. Yo tengo dos productores de pila, con uno que ando ahí, aquí siempre anda conmigo, aquí tras Balbalina, que se llama Klinges, ahí para saludarlo. Y tengo un productor que trabaja conmigo como a la instancia, que se llama Mario Casas. Y entre los dos, entre los tres, fusionamos y empezamos a como a crear la música. Ellos me pasan los ritmos y yo empiezo a escribir en base pues de lo que voy escuchando y lo que me va transmitiendo el sonido. O sea, tú eres cantante y también compones. Sí, claro. Yo todo lo que hago, pues, lo que canto, trato de escribirlo porque, no sé, no me siento como, pues, como que con ese feeling y esa afinidad de que de pronto alguien escriba algo que, como te digo, transmitir lo que uno ve en realidad la esencia de uno. Sí, hay los productores. El Klinges me ayuda mucho con, como arreglos y todo eso de las letras como, pues, normalmente, pero trato de escribir todo lo que quiero transmitir. Perfecto. Ahora hablemos un poquito del video musical de T Activa. ¿Cómo fue el proceso de creación? ¿Dónde fue grabado? ¿Cómo fue todo eso? Ese lo grabamos en un centro temático que inauguraron el año pasado ahí en Prado Centro, que le hicieron como que demolieron unas casas y dejaron algo así como muy urbano, muy oscuro. Y entonces la canción es eso, es un perreo bien a lo clásico, como para invitando a las chicas para que vengan y vamos a disfrutar y vamos a perrear. Listo. Bueno, yo sí te quiero hacer una pregunta muy especial. Yo sí quiero saber, para ti, ¿qué significa el éxito? O sea, de pronto, ¿cómo conseguir ese éxito en la música y qué le dirías a un joven que está incursionando en esta industria musical para que también se anime a triunfar en esta industria? Pues el éxito, pienso yo que el éxito es la constancia. No es fallecer, seguir trabajando por mucho inconveniente, mucha traba que haya porque la van a ver. Seguir trabajando y enfocado con la convicción de que vas a lograr el objetivo sin dejar de trabajar. Eso es lo primordial. La convicción, creérselo a uno mismo, dárselo a uno mismo. Si tú lo haces bien y sabes que lo haces bien, transmitirle eso a la gente. Súper. Hablemos ya de tus próximos lanzamientos. ¿Qué se viene por ahí? Danos detalles. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, aparte de este tema, pues hace tres semanas lanzamos Te Activa. Veníamos trabajando con... O sea, estás de estreno. Sí, claro. Estamos de estreno. Veníamos trabajando Puro Perreo, que es otra canción hablando pues de la música clásica como tal en el género. Pero lo que se viene ahorita, viene mucha más música. Viene Afrobeat, vamos a mezclar con Afrobeat, vamos a sacar más música. Y como pues enalteciendo como a la mujer y como a esa forma de ellas hacer las cosas independientemente. Listo. Bueno, muchas veces escuchamos que la razón de ser de los artistas, o sea, los artistas se ven a su público, ¿cierto? Cuéntanos cómo ha sido la acogida del público hacia tu música, hacia tus presentaciones. ¿Cómo ha sido ese proceso? Bacanísimo. Yo como te venía diciendo, a pesar de que nosotros tuvimos un lapso de como de stop que hicimos un pare con eso de la pandemia y veníamos como unos procesos de cambios y esto. Entonces, a pesar de eso, la música que hemos estado tirando, hemos estado mostrando por redes, como te digo, ha tenido muy buena aceptación. La gente hace muy buenos comentarios en redes. Eventos no hemos programado porque estamos en pro de la promo como tal de la música para que la gente escuche y se dé cuenta de lo que hay nuevo para empezar a tirar en vivo las cosas. Super. Bueno, cuéntanos ahora sobre ti. ¿Cuál es su principal sueño en la música? Mi principal sueño en la música es no desfallecer, como te digo. O sea, de pronto yo no pienso tanto en fama, en el éxito y en riquezas, como de pronto piensa muchos artistas que van a entrar al género y van a volverse millonarias en un momentico. No, yo quiero, o sea, yo siento que lo mío es seguir trabajando haciendo música porque eso es lo que a mí me gusta hacer. Yo disfruto haciendo música. Yo, Klinger me manda un ritmo o Mario me manda un ritmo y yo me enloquezco y parezco un peladito creando y componiendo. Y yo les mando las maquetas para atrás y, hey, mira esto. O sea, una cosa, una cosa que, pues, eso es lo que a mí me satisface. O sea, es lo que tú amas hacer. Sí, realmente. Ese es como lo que yo tengo en el futuro. Seguir trabajando, seguir trabajando, haciendo música, que la gente se dé cuenta que existe el Prieto Face y que disfrute de la música del Prieto Face. Súper. Bueno, ya para ir finalizando, cuéntanos cómo te podemos encontrar en redes sociales, plataformas digitales, e invitar a todas las personas para que vayan y escuchen tu último sencillo, que precisamente estás de lanzamiento, cómo te podemos encontrar y conocer más de ti. Bueno, pues, yo invito a toda la gente para que se vaya a las redes, todas las plataformas digitales. Nos encuentran en YouTube, en Instagram, Facebook y las demás, pues, cualquier plataforma que les guste, la que más les guste y buscan como Prieto Face. Ahí van a encontrar toda la música, van a encontrar el último lanzamiento que se llama Te Activa y de ahí para atrás lo que hemos estado haciendo y de ahí para adelante lo que vamos a hacer. Porque se vienen muchas cosas. Prieto, antes de que tú te vayas, yo sí quiero que nos cantes algún pedacito de la canción Te Activa y que todos los televidentes se animen a ir a YouTube y verla. Bueno, les voy a cantar un pedacito del coro para que... Mami, vamos pa'l perreo, no quiero titubeo, disfruta el sandungueo, yo sé que te destacas, moviendo esa chapa, suéltate, ponte bellaca. Activa. Activa. Súper, ¿no? Esa canción está como para la discoteca, como para bailar. Eso es para un perreo a poca luz, como les digo. Ah, bueno, vale. Dios mío. Prieto, de verdad que muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy acá en Enzuparche. Esta es tu casa, que eres bienvenido siempre. Y bueno, nos encantó esta entrevista. ¿Cómo te sentiste? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. Y como en casa, nos hacen sentir como en casa, me siento muy bacano y pues espero pronto volverlos a visitar. Claro que sí. Telemigo es tu casa. Bueno, a todos nuestros televidentes ya regresamos con un poquito más y bueno, les damos las gracias a Prieto y a todos ustedes por vernos el día de hoy. No quiero titubeo, disfruta el sandungueo. Yo sé que te destacas, moviendo esa chapa. Suéltate, ponte bellaca. Mami, vamos pa'l perreo. No quiero titubeo, disfruta el sandungueo. Yo sé que te destacas, moviendo esa chapa. Suéltate, ponte bellaca. Dale pan, agárrala. Azútala, agárrala, azútala. Azútala, agárrala. Mami, vamos pa'l perreo. No quiero titubeo, disfruta el sandungueo. Yo sé que te destacas, moviendo esa chapa. Suéltate, ponte bellaca, mami. Vamos pa'l perreo. No quiero titubeo, disfruta el sandungueo. Yo sé que te destacas, moviendo esa chapa. Azútala, suéltate, ponte bellaca. Es Prieto Face, baby. Oya, lo que le estaba diciendo. Es Mary O. En la pista. Pa' que salgan a bailar. Oya, glitches. Suéltala. Dejala que suene. Pa' que la nena se altere. Azútala. Y entren a la pista. Dale pan, azútala. 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 Dale pan, azútala. 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 El Gordo Grill. 100% especializado en azútala. Azútala. Hamburguesas artesanales. Picadas. Chorizos. Chuzos. Y mucho más. Visítanos y disfruta de nuestros productos, bebidas y jugos naturales. Estamos ubicados en nuestra nueva sede en el municipio de Itagüí, sector Playa Rica. Carrera 52A, número 4447. Solicita tu domicilio el número 301-778-2892. Asados El Gordo Gris. ¡Oliver James! Mi amigo, bienvenido a mi país. Tengo derechos. ¿Ah, sí? ¿Dónde crees que estás? Tengo derechos. Tengo derechos. Los únicos derechos que tienes aquí son los que yo te doy. Prepárenme. Uno, dos. Pásimo. 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 Bueno y esto ha sido todo por el día de hoy, la verdad la pasamos súper rico hoy Kelly, ¿cierto? Totalmente, estos invitados estuvieron geniales Bueno y a todos nuestros televidentes, gracias por estar tan conectados, a nosotras, aquí siempre nos ven Y bueno también les pedimos que estén súper conectados en nuestras redes sociales Nos pueden encontrar como arroba en su parche TV, a mí como arroba lpp-17 y a Kelly Arroba Kelly Martínez 6, ahí estamos súper conectados para que conozcan un poco más de nosotras Y de nuestro programa Así es, nos vemos en una próxima, chao, chao Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!